La misma categoría 15-16 en esta ocasión vamos a ver Rubén Marín Primera posición de este alicante también en esta ocasión de San Vicente Segundo aplauso para el corredor local, dos alumnos se sentaron carreta Categoría de cadetes, 15-16 años, ahí los tenemos Y se centra en la última curva, última recta, libera con el Rubén Con Juan Montraker, ahí los terrenos Rubén Marín, primera posición de San Vicente Es una parada de la tercera plaza para cortar el día de San Vicente de Raspein